Como he estado diciendo antes, aquí están estos dos abajo, tirando pedruscos al río y nada, y aprovechando lo que estaba diciendo antes. Ahora el acceso a los ríos está más restringido. Antes yo me acuerdo cuando era pequeña íbamos con esas cangrejeras. Yo tenía unas cangrejeras de color carne, luego tuve unas cangrejeras de color rojo. Fíjate que estoy hablando de los años de Carra Cuca la vieja. Y recuerdo que íbamos con mis tíos y mis padres aquí, a este tipo de ríos, pero hablo en Castilla, en el Duero, cuando era en la parte de Puente Duero. Tengo muy buenos resultados.